¿Cómo olvidarte, oh Villa Guilhermina, si entre tus calles soñé por vez primera Y en tus veredas perfumes de azares, que aromaron lo que acudió en tu luz Entre el follaje de tus albas bravías, forjé ilusiones y trazo mil caminos Tu bela dicha de amores y cariños, ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guilhermina? Yo soy una de tus hijas que en la distancia siempre recuerdo Y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaban las mañanas el trinar de pajaritos El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guilhermina, si hasta tu cielo es tan azul divino Y las estrellas aún más fulgurantes Un manto eterno que cubre mi orfandad Yo soy una de tus hijas que en la distancia siempre recuerdo Y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaban las mañanas el trinar de pajaritos El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós